Palmeiras, hace de local, ¿qué día? Domingo. ¿Domingo? ¿A qué hora? Si hay empate, hacen 11. Ya saben ustedes cuál es el sistema que se debe utilizar. Se utiliza puntos en primera hora. Si hay puntos, se va a la diferencia de goles. Ahorita creo que todos llegan a la diferencia de goles iguales. También están iguales. Entonces veremos quién tiene más goles a favor. Están iguales en todo. ¿Iguales en todo? En todo. En las bases no dice nada de eso. Reglamento. Bueno, el reglamento dice lo siguiente. Criterios para determinar. Mayor cantidad de puntos. Mayor cantidad de, perdón, diferencia de goles. Mayor cantidad de goles a favor. Mejor campaña de visita. ¿Ya? O sea, en este caso se va mayor cantidad de puntos logrados de visita. ¿Listo? O mayor diferencia de goles logrados de visita. Mayor cantidad de goles a favor en sus partidos de visita. Puntos logrados en el primer tiempo. Se considera el resultado final solo de los primeros tiempos. Y por último, se aplicará sorteo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el reglamento? ¿Qué es lo que dice el reglamento? No, no, no. ¿Qué es lo que dice el reglamento? Pero no es partido extra. A ver si nos callamos por favor. ¿Qué es lo que dice el reglamento? ¿No? No, por eso. Pero estoy leyendo todo lo que dice el reglamento. Entonces estamos. ¿Ya? ¿Todo está igual? No. En la moneda no creo que estén iguales Si llegan a eso Triple FAT Igual fue, igual, el mismo sistema se sigue Se sigue el mismo sistema En las bases dice bien claro No va a haber por ningún motivo Definición de partido esta Por eso le estoy diciendo Lo que dice el reglamento ¿Ya? ¿Está claro? ¿Cabal me intervió presidente? ¿Y esa clase de reglamento? Pues es lo que nosotros debemos No aceptar de arriba ¿Cómo que eso es terrible? Voy a los penales y puntos Debería ser así Debería ser así Simplemente sin penales ¿Pero por qué tanto? ¿Puedes decirle que tiene el fin de las suyas más largas? A ese, a ese, a ese O sea, guarda Así es, pero le estoy leyendo Lo que dice el reglamento ¿Ya? Correcto Listo, entonces Entonces, a ver Palmeiras el día domingo ¿A qué hora? 3 de la tarde 14.50 ¿Valor de la entrada, señor? 10 horas ¿Cuánto? 10 horas 10 horas Ah, yo pensé que me iban a salir con los saetas Los de saetas siempre pedían de 15 para arriba ¿No? Palmeiras, camiseta Coca-Yun Villarreal es Rojo Ya, no hay problema Listo